¿Rayyan? ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? Tú me has robado todo Deja en paz a mi familia Rayyan Detestas a mi familia Y despedazaste mi honor con tu venganza Le rompiste el corazón a mis padres ¿No te basta? Desearía que me hubieras matado esa misma mañana Que me abandonaste en la cabaña y empezó esta pesadilla ¡Suéltala! ¡Quita tus malditas manos de mi hija! Mi amor Mi amor Déjalo que me mate, papá Déjalo que me mate No, hija Yo debería morir en tu lugar, mi leña Déjame morir y terminar con esta tortura Terminará ya Terminará 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 No, hija Terminará Gracias por ver el video.